Señores, no hubo penal, contra vía, Tribalón por derecha, Peñarol ya desperdició un penal En el pie derecho de la barjuela que terminó tapando bien junto al pote izquierdo El arquero Brito de Liverpool, Sarabia, mira que pasamiento por derecha estaba Silvina pisando el área Aproca atrás, ya tiene Carrizo, Carrizo con Semperini, va a Pablito, va a Pablito, va a Pablito Al arco, gol, gol Peñarol, 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 Pablo, Seppelini Gol, Peñarol, gol de Peñarol Seppelini, Pablito, suelte clavo de Pablito, se lo hace suena otra vez Marcando un remate junto al pote derecho Se le fue cerrando la pelota al portero Brito que se tiró pero no llegó Y Seppelini le pone música al partido con su tecleado Había ingresado mejor Peñarol en el segundo tiempo, les decía Con otra ambición, más intenso también les decía Que había ingresado bien Seppelini Y a los seis minutos y medio, un remate cruzado junto al pote derecho Nada que hacer para el portero Brito Abre la cuenta Peñarol, uno para Peñarol, cero para Liverpool Pablo Seppelini, el autor de gol Golazo Te cololo Y Pablito clavó otro clavito, uno más el otro día en lo internacional Ahora en el plano local, la agarra ahí, mide y la clava contra el palo derecho Pablo Seppelini con la pólvora bien seca Después que Peñarol había entrado más dinámico, después de que Peñarol había entrado más intenso Después que Peñarol había mostrado otra actitud en el segundo tiempo Sobre todo con la entrada del propio Seppelini que era de los tres nuevos El más movedizo, el más movedizo Seppelini convierte Seppelini Abre el partido Seppelini, lo pone a ganar a Peñarol Pablito Clavó otro clavito Fútbol por Carve Se vendrá Musto a la cancha Corner para Liverpool, por punta derecha Le va a pegar a la Medina Aguilio Fuérico 25 con 20 En este segundo tiempo ya comienza a caer la tarde lentamente En esta zona de la capital y en todo el país Por derecha Medina metió centro por Carve Estamos La van sacando justo, sacó y salte, rebotó Por izquierda la pelota la vuelve a tomar Por zurda nuevamente Pinto Arriba el esferio con hombre sentido En el negro azul tendido en el área Balón por izquierda, ataca Liverpool Figueredo al centro Se le escapó a Volpi Ahí está Medina al arco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Golazo de Medina! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Halan! ¡Halan! ¡Halan Medina! Le reventó el arco a Volpi El arco de la Cataldi La pelota contra el área Había un jugador de Liverpool que estaba Tendido, sentido en el área chica Salió Volpi A buscarla muy seguro Pero se le escurrió Entre las manos Manos débiles de Neto Y tras el rebote Este no es Alan Este es Alan Medina Liverpool y Peñarol empatan 1-1 ¡Golazo! De Cololo Espectacular Soberbio Fantástico Póngale el adjetivo que quiera Agarrar esa pelota de aire Como la agarró Alan Medina Y romperle el arco a Peñarol Como se lo rompió Es espectacular Buscaba No tenía claridad Iba Era protagonista del partido Lo obligaba a Peñarol a jugar en su cancha Pero no encontraba Como Las manos flojas de Volpi Le dieron a Alan Medina Una pelota regalada Pero a él ¿Qué le importa? Le pegó de novela La colgó del ángulo Y empató Liverpool 50 minutos con 10 Se demora Volpi en salir Se le cae la tribuna Arriba Lento el brasileño Ahora Revienta Neto Volpi Arriba para Ventancur Cerró Restó por el fondo Gonzalo Pérez para Liverpool 1-1 Se va a terminar 50 minutos con 20 Del segundo tiempo Vamos hasta el minuto 51 Balón por izquierda La va adobinando Se la tiene Peñarol Con Carrizo Carrizo para Sarabias Un rodeo frente a la marca de Soria Abre por derecha Será la última Para Peñarol Zepe Liri con la Quintana Primero la Silveira Vino centro para el Canario La baja Ventancur El Canario Ahí por poco No llega la Quintana Está Al arco gol Gol Peñarol 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 Nacho la Quintana Gol De Peñarol La Quintana Le agujerió Le rompió Le rompió Le perforó El arco A Sebastián Brito Cuando era la última Para Peñarol Cuando la Quintana Metió el centro Cuando la bajó Ventancur Cuando no llegaba El Canario Y en el rebote La Quintana Al minuto 51 Le rompe Le perfora El arco Liverpool Ahora gana 2 a 1 Peñarol Nacho la Quintana El autor Gol Gol Brazo De Cololo Mientras De ninguna De ninguna manera Peñarol En el último Supiro Cuando los descuentos Se esfumaban Cuando las esperanzas Se desvanecían Cuando una jugada Antes Volpi había metido Una tapada De novela La Quintana Le da 3 puntos De oro Al minasol Fútbol Por Carve